Para vos amor Es este amor que enciende al corazón Y el mismo amor te da mi perdición Fui condenado a quererte sin razón Es un hechizo de muerte y de dolor Vive verás mi sangre, vive verás mi amor Nada impedirá que te ame, que seas mía Corre por mis venas la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos Y es tu belleza la dueña de mi voz La misma estrella que me acorraló Fue mi destino escrito con pasión Y con suspiros salvarte me impidió Vive verás mi sangre, vive verás mi amor Nada impedirá que te ame, que seas mía Corre por mis venas la pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de sangre Somos herederos de un amor Y con suspiros salvarte me impidió Y con suspiros salvarte me impidió Y con suspiros salvarte mondial No te amo No te amo Gracias por ver el video.